Bienvenidos al Show Sudamericano, donde repasaremos lo sucedido en un fin de semana clave, no solo porque se acerca la definición de los torneos, sino porque también las copas con de gol regresan con las horas definitivas de las fases de grupos. Por eso, estar desinformado no es una opción y para evitarlo, te recomiendo una app única como OneFootball, pues con ella será imposible que se te escape un resultado, lo que pasó en este partido, como formó tu equipo favorito y cómo van las posiciones en las tablas y demás. Un verdadero lujo y la mejor parte es que para acceder a todo esto es muy sencillo, solo tienes que ir al enlace que encontrarás en la primera línea de la descripción o con solo escanear este código QR ya podrás descargar. Gratis la mejor aplicación para estar informado en todo momento de tu deporte favorito. Y hablando de información, vamos con lo más destacado de este último fin de semana en el Brasileirao, donde en un tenso duelo entre Inter y Corinthians, el Mahó defendió su liderato ante un Inter en línea ascendente que lo tuvo a maltraer en el primer tiempo, pero los paulistas lo igualaron en el complemento y el 2-2 final los mantiene entre los primeros. Uno que busca acercarse arriba es el campeón defensor que volvió a ganar luego de cuatro partidos y la victoria por 2-0 ante Goianiense le sirve al Turco Mohamed para tomar algo de respiro y descansar de las críticas. Unas que tienen en la cuerda floja a Paulo Sousa en el Flamengo, que volvió a ceder puntos por cuenta de sus errores defensivos, los cuales fueron claves para que se hará empatar a In Extremis ante el Mengao. Entonces, tras estos resultados de la fecha 6 en la tabla Corinthians, mantiene su liderato con 13 puntos. En el descenso, estos cuatro equipos se ubican en la zona caliente. En los voladores, Caleri es el mejor con seis tantos. Así no sé con las predicciones y estas son las opuestas para la fecha 7. Pasamos a Argentina, donde se disputaron las semifinales de la Copa de la Liga y el esperado clásico. Entre Racing y Boca, acabó con victoria senense luego del 0-0, que firmaron en los 90 minutos, donde Racing dominó la mayor parte del partido y con su presión hizo sufrir a los de Bataglia, pero la imprecisión en los metros finales por parte de ambos llevó a todo a una tanda de penales, donde Agustín Rossi lo hizo de nuevo, y su aporte fue clave para que los de Zulioro se clasificaran a la final tras triunfar por 6-5 desde los 12 pasos. En la otra semifinal, en un encuentro emotivo, Tigre y Argentinos dividieron honores, tras un partido intenso marcado por el gran cierre del bicho, que en desventaja y con un hombre menos, pudo equiparar las cosas por medio de un gol de Ávalo. Sin embargo, en los penales, la efectividad del matador fue crucial ante un Argentinos que estrelló tres pelotas en el travesaño, y Tigre continúa con su campaña histórica en la Copa. Por lo que tras la disputa de las semifinales, ya tenemos a los protagonistas de la gran definición, que se jugará el próximo domingo 22 de mayo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Repasamos los goleadores, donde Bocelli se mantiene en la punta con 10 tantos. Así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para la gran final. Pasamos a México, donde se definieron los cuartos de final de la liguilla. El primero en pasar fue América, que en una convincente actuación, a pesar de algunas controversias arbitrales, superó una dura prueba ante la franja, que nunca dio el brazo a torcer, y vendió cara a una derrota, que al final fue de 3-2 en la revancha. Otra eliminatoria entretenida fue la de Pachuca contra Atlético San Luis, equipos que brindaron un verdadero espectáculo en la revancha, donde el ida y vuelta se apoderó del partido, y el intercambio de golpes se mantuvo hasta el final, pues la igualdad de Abel Hernández llegó al minuto 92, pero al 95 los tuzos estallaron en Algarabía, con el tanto salvador de Nicolás Ibañez, que puso a Pachuca en semis. Del otro lado, Atlas confirmó en casa su superioridad ante un Chivas desesperado, y los rojinegros con orden y sapiencia, superaron sacar un empate a uno, que les dio la victoria por el Global, y Cruz Azul no pudo lograr la remontada ante Tigres, que supo reponerse del gol inicial de la máquina y aguantar con un hombre menos tras la expulsión de Aquino, por lo que el empate en el Global le dio el pase a los felinos por mejor posición en la tabla general. Entonces, tras estos resultados de los cuartos de final de la liguilla, así quedaron los duelos de semifinales que se llevarán a cabo esta semana, por lo que tras este balance de las predicciones, ahora nos animamos con estas puestas para las semis. Vamos a Paraguay, donde Cerro se aleja peligrosamente de la punta, esto tras caer de visita ante Sol de América, equipo que presionó e incomodó al ciclón desde el primer minuto y el descuento de Marcelo Moreno Martins, no fue suficiente para los azulgranas que complican sus chances en la apertura, ya que Libertad no defraudó en su visita a Esportivo Emiliano, y con un doblete de cuando no roque, el Guma dominó placer y se impuso por 3 a 1, por lo que tras estos resultados de la fecha 16 en la tabla Libertad, afianza su posición en el liderato y llega a los 41 puntos en el descenso, general Caballero y Emiliano siguen complicados en el fondo. En los goleadores, Enciso es el mejor con 11 tantos, así nos fue con las predicciones y estas son las puestas para la fecha 17. Pasamos a Ecuador, donde en la primera etapa se acerca su final, Liga no se da por vencido y salió vencedor de un partido muy peleado ante Delfín, que le propuso un golpe a golpe que tuvo un final polémico, pues el 3 a 2 para los universitarios devino de un tiro de banda que debió ser para el cuadro cetáceo, el cual se despide de la pelea, una en la que se prende independiente del Valle, que hizo gala de su efectividad y su jerarquía para responder los golpes de técnico universitario y ganar en extremis, un duelo muy disputado por 3 a 2. En cambio Barcelona decepcionó en casa y tras el empate sufrido ante el Deportivo Cuenca, el Canario abre la pelea por la etapa, por lo que tras estos resultados de la fecha 13 en la tabla Barcelona, pierde algo de terreno, pero se mantiene arriba con 27 puntos. En el descenso, 9 de octubre y técnico universitario se estacionan en el fondo de la tabla. En los volatores, los mejores igualan arriba con 7 tantos, así nos dejo las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 14. Vamos a Chile, donde Ariel Holland tuvo un estreno gratificante con la Católica, que hizo borrón y cuenta nueva y de la mano de un San Pedri letal, los cruzados golearon en casa a unión la clara por 3 a 0. Y a pesar de la presión, Colo Colo no defraudó ante Coquimbo, donde se reencontró con Esteban Paredes. Y aparte de los homenajes al goleador histórico, el que brilló fue el actual ariete del cacique, Tim Lucera, que con su doblete lideró la goleada Alba por 4 a 0. Por lo que tras estos resultados de la fecha 13 en la tabla, Colo Colo impone su ley y encabeza a todos con 27 puntos en el descenso de la Serena y Antofagasta padecen en el fondo. En los goleadores, los mejores igualan con 9 tantos, haciéndose con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 14. Llegamos a Colombia, donde se vivió una vibrante definición de las últimas plazas de los cuadrangulares. La equidad se hizo fuerte en casa ante un nacional con homina mixta que sufrió atrás y perdonó arriba, lo que le permitió a los de la capital asegurar la séptima plaza. Bucaramanga se quedó con el puesto final luego de golear al Pereira y aprovechar el empate entre Santa Fe y Once Caldas, que eliminó a los dos, y el triunfo por la mínima de millonarios ante un timorato Alianza Petrolera, que dejó la chance de pasar a los ocho y le permitió a los azules consumar el liderato. Por lo que tras estos resultados de la fecha 20 en la tabla, la equidad y Atlético Bucaramanga se quedaron con los puestos restantes de los cuadrangulares, los cuales ya fueron sorteados y estos serán los grupos de donde saldrán los finalistas del semestre. Por su parte en el descenso Unión Magdalena y Patriotas quedaron con los peores promedios. En los duradores Ruiz sigue arriba con once tantos. Así no sé con las predicciones y estas son las apuestas para la primera fecha de los cuadrangulares. Pasamos a Uruguay, donde se abrió la lucha por redapertura, ya que en una presentación para el olvido maldonado cayó ante Cerro Largo y sus limitaciones creativas lo llevaron a cosechar una dura derrota, que desperta la esperanza en más de uno como Peñarol, que otra vez jugando nada. Pero contando con la efectividad de Cepelini, desde el punto penal se impuso por la mínima a Plaza Colonia y Nacional también se ilusiona luego de vencer a Defensor Sporting con un rochet intratable y una delantera que golpeó en los momentos claves para vencer por 2-0. Por lo que luego de estos partidos de la fecha 12, en la tabla Maldonado lidera con 25 puntos, pero todos sus escoltas se acercaron. En el descenso Cerrito, Rentistas y Albion siguen abajo en los promedios y en los muradores Mauro Méndez es el mejor con 7 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 13. Llegamos a Venezuela donde Monaga sigue dominando a placer y en su visita a la Guaira se divirtió de lo lindo anotando 5 tantos para destrozar a los naranjas y afianzarse en la parte alta de la tabla. Mientras que el perseguidor más cercano de los azulgranas es Metropolitanos, que salió vencedor de un partido duro ante hermanos colmenales, que sufrió una ráfaga de efectividad de los Violetas, que aguantaron bien y sacaron un valioso 2-1 de Varinas. Por lo que tras estos resultados de la fecha 12 en la tabla Monagas, sigue imparable y lidera con 26 puntos. En el descenso ahora, la UCB ocupa el sótano de la tabla. En los curadores, Kevin Iberos sigue de líder con 9 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 13. Vamos a Perú donde continúa la encarnizada lucha por el liderato. Melgar que viene enrachado, se sumó de lleno a la pelea luego de ilbanar su quinto triunfo consecutivo con un contundente 3-0 ante ADT. Hablando de rachas, Salien Salima sigue coleccionando triunfos y ahora tras doblegar a César Vallejo por 2-0, los íntimos acumulan 6 victorias al hilo. Cristal también se prende arriba luego de ganar con algunos apuros sobre el final a Yacucho por 3-2. Y Huancayo no pudo con la presión y pierde el liderato tras empatar. En casa, ante Cienciano. Por lo que tras estos resultados de la fecha 14 en la tabla, ahora Melgar lidera la fase 1 con 28 unidades. En el descenso, Cantolao y San Martín siguen hundidos en el fondo. En los goleadores, Valera sigue siendo el mejor de todos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 15. Y terminamos en Bolivia donde la etapa de grupos está casi por terminar. Por el grupo Ady Strongest confirmó su clasificación con un agridulce 0-0 ante Guavirá. Mientras que Palma Flor tomó el liderato y se aseguró una plaza en los playoffs tras vencer con solvencia Universitario de Sucre por 3-1. Nacional Potosí también se sumó a la fiesta tras vencer a Aurora por 3-2 y de paso le hizo un favor a Oriente Petrolero que a pesar de caer ante Real Santa Cruz también estará en las finales. Por su parte, en el grupo B Royal Party se sumó a los clasificados tras vencer a un Bolívar incómodo por 2-1. Y Always Ready entró en la zona de clasificación tras golear a Blooming por 3-0. Por lo que tras estos resultados de la fecha 13 en los grupos en el A ya están los 4 clasificados. Mientras que en el B del primero al tercer puesto ya están en playoffs. En el descenso estos son los peores de la tabla acumulada. En los jugadores Facundo Suárez es el mejor con 9 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 16. Y hasta acá el show sudamericano. Las sorpresas no paran en el fútbol de nuestro continente y todas las novedades de las competencias locales e internacionales las encontrarán como siempre aquí en Palabra de Gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!